Música Estamos de regreso y me da mucho gusto darle la bienvenida a Pedro Jiménez promotor de los grandes promotores del mezcal en México propietario de un extraño lugar conocido con el nombre de Pare de Sufrir Tome Mezcal y Pedro me da mucho gusto recibirte primero porque estamos hablando de una bebida que yo en lo personal respeto mucho, que me gusta mucho, el mezcal pero aparte porque estamos hablando de ti como promotor de esta bebida que ha permitido a mucha gente rescatar una bebida que estaba en decadencia volverla a poner en el gusto de mucha gente, sobre todo entre la gente joven darle oportunidad a muchos productores artesanales tradicionales del mezcal de poder tener una forma de vida gracias a esta bebida o sea, con un comercio justo de su bebida y también, pues porque para de sufrir, cumple cuatro años en esta semana Sí, muy contentos de que esto esté sucediendo Oye, recuérdale a la gente, si muy rápido, ya nos lo platicaste en alguna ocasión que estuviste por acá, ¿qué es un mezcal tradicional? ¿qué es un mezcal artesanale? Bueno, son diferentes de hecho entre el mezcal artesanale y el tradicional pero el que es como el original y el que da inicio a todos los mezcales son los mezcales tradicionales y estos son hechos, bueno, para empezar a partir de magueyes maduros pueden ser silvestres o mezclas hay varias tecnologías con las que se puede hacer cada uno de los procesos el gimado, el horneado, el machacado, el fermentado y el destilado pero lo que es como el principal o la principal característica de estos mezcales es que son mezcales que tienen un gusto histórico y eso quiere decir que están consumidos por la misma comunidad donde se producen que esto genera a su vez un filtro a través de generaciones y de los años que vayan refinándose estos sabores y estos aromas y que estos mezcales a fin de cuentas sean una representación de esa comunidad de la vida porque la mayor parte de esos productores hacían y hacen el mezcal muchos para el autoconsumo y pues para vender entre la misma comunidad de gente que no produce mezcal pero no era un sentido realmente comercial no era ese el fin sino era primero el autoconsumo y los excedentes venderlos a gente de esa misma comunidad por eso para mucha gente la bebida no era tan conocida lo conocíamos quienes a veces íbamos a pueblear que andábamos en los pueblos conocíamos este tipo de mezcales que la verdad es que son una delicia maravilla, sí y bueno, a ti cómo se te ocurre este asunto de entrarle a promover el mezcal bueno, yo igual soy un mezcalero de hace muchos, muchos años igual que tú, ¿no? así siempre que iba a algunos lugares por mi profesión que es la cinematografía haciendo documentales o programas o lo que fuera me ponía a investigar de qué destilados había en esas regiones y bueno, me enamoré de los mezcales y pasaron años y después empecé a preguntarme bueno, de qué se trata esta bebida que tanto me apasiona y que siento que es algo completamente distinto entonces no había mucha información desafortunadamente pero poco a poco fue creciendo y fuimos conociendo a algunos productores así de primera instancia y luego con gente de, otra gente que estaba también muy interesada como son los de Mezcaloteca en Oaxaca estuvimos en contacto y bueno, fuimos indagando más y más y más cosas que ellos nos ofrecían o que, bueno, de hecho fue antes de que siquiera existiera Mezcaloteca y bueno, ya había ciertas publicaciones y a partir de eso fue como ya un estudio como mucho más concreto y pues a partir de eso tratar de difundir ese gusto que yo tenía por esta bebida bueno, de ahí, de ahí, bueno, te convertiste en un promotor pero de ahí brinca la idea de hacer una mezcalería en Guadalajara ¿fueron los primeros ustedes? sí, como tal una mezcalería sí o sea, ya se vendía mezcal en algunos, uno o dos lugares pero no como tal, no era un lugar que estuviera dedicado a los mezcales y sí, nosotros sí fuimos ahí como la primera lugar donde se abrió para y con mezcales hace cuatro años hace cuatro años y puro mezcal hecho como debe hacerse puro mezcal ya de veras ayudando a estos productores pues a empezar a tener ganancias a tener utilidades de su trabajo y de su bebida sí, que a fin de cuentas pues son como cualquier otra persona del campo campesinos que trabajan en la tierra y entre de estos quehaceres que tienen pues bueno, producen mezcal hay personas que sí producen mezcal enteramente y hay otros que se dedican a cultivar maíz, frijol, calabaza, chile, etc. bueno, ahí estábamos viendo ahorita imágenes precisamente de pares de sufrir de la mezcalería de Pedro pues era una aventura de mucho riesgo aventarse una mezcalería cuando la bebida pues no es una bebida de, digamos, de consumo masivo, ¿no? sí, no, no, y mucho menos en una tierra donde tequila es como... sí, que no sé, te puedes competir contra un goliad, ¿no? pues sí, pero a fin de cuentas no fue tanto como una competencia, ¿no? sino otra oportunidad de conocer esta otra bebida con otras características y que la gente, como decías bien, ¿no? al principio, gente con interés, gente joven quisiera conocerlo, ¿no? porque había mucha gente que no lo conocía entonces, y pues bueno, también era otra manera de yo tener acceso a mezcales aquí y aparte, un negocio agradable el trabajar en lo que te gusta no se vaya con la cinta no es un antro así como acá muy fresa es un lugar sencillo, cómodo, a gusto donde va la gente en plan relajado no se va ahí con la cinta de que es un antro eso sí, muy sofisticado no, es un lugar sencillo donde la gente va a pasarse el a gusto, relajado a darle vuelta a la bola de... a la bola disco a la bola disco que, bueno, insisto y bueno, con música música muy agradable también que es parte de la combinación de la oferta de la mezcalería ¿qué ha pasado en estos cuatro años? con los mezcales con par de sufrir con par de sufrir y con los mezcales porque va a subir a la mano sí, completamente bueno, pues con par de sufrir ahí sigue, ¿no? que ya eso es como bastante decir claro y sobre todo en un lugar donde los dos negocios normalmente tienen una vida muy corta en la ciudad, sí donde son negocios de moda y adiós exacto entonces, bueno, ahí seguimos gracias a toda la gente que le interesa el mezcal que le gusta el lugar y bueno, pues hay que festejarlo y bueno, eso también ha generado que más productores se acerquen a nosotros pues para ver de qué manera se puede trabajar y eso es como lo más gratificante también, o sea, poder generar ese flujo con estas personas con estas familias y con comunidades de varios estados de la república entonces, se vuelve una red pues muy bonita sí, fíjate que vamos a decirle el domicilio es en la calle Argentina número 66 Argentina son dos cuadras de Enrique Díaz de León después de Enrique Díaz de León está en Argentina 66 entre Vallarta y Pedro Moreno así es está muy fácil de llegar pero también porque digo, mucha gente que cuando nos ponemos a platicar del tema del mezcal y dice, bueno ¿y dónde compro estos bonos mezcales? ahí no sólo se puede consumir la bebida sino que se puede también comprar para llevar botellas, ¿no? sí, sí ahí este puede ser ahí y si no también pues en Mesonte el Mesonte que es un lugar que se hizo para promover la cultura del mezcal y que también tiene tiendas exclusivamente de mezcales y tiene también en ambos lugares una cosa que es muy importante que es la transmisión del conocimiento digo, si la gente dice, bueno me gusta o me interesa el tema bueno, ahí va a encontrar también ayuda explicación información para que se adentre en este mundo quien no lo conoce y para que se conozca más sobre el tema ¿no? claro ahí puedes acceder Mesonte recuérdame nomás el domicilio es Argentina 299 bueno, todos ahí están apareciendo en su pantalla los datos de Pedro Jiménez también pueden ponerse de acuerdo contigo si quieren alguna degustación alguna cata para platicar que les platique sobre el mezcal qué es y dar alguna introducción un poco más de fondo sobre el tema es el sábado próximo el festejo de los cuatro así es todo el mundo está invitado a partir de de las nueve de la noche va a haber como de costumbre buena música mezcales muy buenos va a haber sorpresas regalos concurso de baile de todo pinta bien una buena combinación para festejar sus cuatro años de un lugar que se ha ganado a pulso su espacio el cariño de mucha gente y Pedro bueno entre otras cosas que has estado haciendo aparte de de la promoción de tu trabajo y digo y del esfuerzo de Paredes Ufri que agradecemos mucho quienes por ahí nos damos de vez en cuando una vuelta acabas de presentarte en un documental sobre el tema sí ahora sí con tu con tu otro oficio anterior que es el bueno no anterior sigue siendo tu oficio del cine perdícanos un poquito del bueno es un documental que se llama Viva Mezcal y pues justamente se hizo para mostrar la importancia que tienen los mezcales tradicionales en nuestro país y bueno este hablan biólogos agrónomos chefs distribuidores productores comerciantes o sea es una perspectiva bastante amplia y desde diferentes ramos hablando de de la importancia de los mezcales tradicionales las problemáticas a las que se enfrentan y un posible futuro ¿no? al que al que puede tender esta esta bebida sí ahí 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 a mí me tocó por ahí verla ya ver ya tu documental que tiene que es muy interesante ahí les 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 recomiendo cuando esté programada las próximas fechas vayan la verdad es que vale mucho la pena el documental y ahí me llamó la atención varias cosas primero el reconocimiento me da mucho coraje hablar de esto pero bueno el reconocimiento que se le da fuera de México a una bebida donde no se le ve como una bebida menor sino una bebida al nivel de los mejores licores del mundo ahí en tu documental mucha gente bartenders de bares importantes del mundo chef gente conocedora de bebidas pues ponderan la calidad el gusto el sabor la gran calidad del mezcal que aquí nos acostumbramos a verlo como una bebida baratona eso me llamó mucho la atención y bueno creo que ojalá nosotros los mexicanos empecemos a darle ese valor no verlo como algo menor y otra cosa que me llamó la atención del documental es ver a jóvenes hijos de maestros mezcaleros viendo por fin un futuro de la bebida viendo que vale la pena recibir este conocimiento de sus padres porque ahora ven que económicamente empieza a valer la pena hacer mezcal si y es muy importante eso que dices de las dos cosas justamente uno de los personajes que sale ahí que es un hijo de un maestro mezcalero que dice que bueno que él tenía la esperanza de poder producir su primer mezcal y que salga bajo su nombre pues hace dos meses lo acaba de sacar entonces es una gran felicidad para todos ya una nueva generación de mezcaleros exactamente ya lo tienes tú ya ya habrá que ir a probarlo madre cuisha ¿cuál es como se llama el 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 es Ajeo Cortés ah de miahuatlán de la sierra sur de Oaxaca ah pues habrá que ir a probarlo si permítame Pedro que tenemos que ir a un corte y en si ya regresamos a terminar a perdón a concluir esta entrevista con Pedro Jiménez de para de sufrir mezcalería en Guadalajaca con Pedro Jiménez